Un vertedero ilegal en Llamas, cerca de Bucarest, la capital de Rumanía. El humo se suma a los problemas de contaminación de la ciudad. Además, mucha de la basura que se quema ilegalmente en Rumanía son residuos tóxicos. A menudo estos son ingresados de contrabando al país a través del puerto de Constanta. Parte de ellos llegan de Alemania. Este lucrativo negocio se da a través de una compleja red de transacciones que hace difícil perseguir a los infractores. Aunque en Rumanía el transporte de residuos para su reciclaje a bajo costo es legal, estos suelen contener materiales tóxicos que no son procesados de forma adecuada. Octavio Ambersiano es un activista ambiental que se ha propuesto llevar a los contrabandistas de basura ante la justicia. Parte de los desechos van a las fábricas de cemento. Algunos contratos encubren el hecho de que se importa mucha más basura de lo que estas fábricas pueden quemar para la producción de cemento. Así que esos residuos terminan siendo quemados en los campos. Incluso cuando estas infracciones son descubiertas, es difícil corroborarlas. Requiere del análisis de muestras de residuos y de la revisión de documentos en las empresas implicadas. Las autoridades sospechan además que en muchos casos se han pagado previamente sobornos para evitar que los cargamentos ilegales sean descubiertos. Estamos hablando de corrupción, falsificación de documentos y también de lavado de dinero. Es un negocio sucio, pero también una vía para que las empresas extranjeras, en cuyos países resulta caro cumplir las estrictas leyes medioambientales, pueden externalizar sus desechos, aunque estos acaben siendo eliminados de forma inadecuada en el patio trasero de otros. ¡Gracias!